¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer moños escolares. Para que este regreso a clases, tus peinados luzcan súper chulos. Y así puedas combinar tus moños con el uniforme. ¡Ay! Y no dejes de ver nuestro próximo video o nuestro video anterior, también especial regreso a clases, donde hay dos técnicas más de moños súper fáciles y cómo decorar tus útiles. ¿Sí? Están súper chulos. Bueno, pues ahora sí, checa los materiales. Necesitas listones de diferentes anchos y de los colores del uniforme. Hilo y aguja, botones, broches, ligas o hasta diademas. Y tu pistola de silicón. Primero con un listón ancho y si quieres hasta decorado, vamos a cortar un metro de listón. Ahora vamos a enrollarlo de esta forma, como si fuera un resorte. Y lo vamos a plisar por en medio. Uno de los extremos, pásalo por encima. Vamos a juntar todo el centro. Lo vas a plisar y por ahí vas a pasar el hilo y la aguja. Primero hazle una puntada, luego dale varias vueltas pasando el hilo alrededor del centro. Y luego al final una puntada. Hazle un nudo y ahora acomoda muy bien tu moño. Ahora con un listón menos ancho que el primero, vamos a hacer exactamente lo mismo. Este mide aproximadamente 70 centímetros, pero hacemos exactamente igual que el anterior. Damos tres vueltas y justo por en medio lo vamos a plegar. Recuerda que uno de los extremos lo tenemos que pasar al centro. Ahora con el hilo, pasa justo por en medio, dale varias vueltas y luego vuelve a darle otra puntada. ¡Ay! Y como tip, con un encendedor, pásalo al final de tu listón. Esto evitará que se te deshilache. Es solo una pasadita muy rápida. Ahora vamos a pegar el moño chiquito en el moño grande. Justo en el centro, colócale un poquito de silicón y pégalo en el centro. Ve acomodándolo con tus dedos para que agarre una forma linda. Y justo en el centro vamos a pegarle un botón o también se lo puedes coser. ¡Y listo! Ya quedó el moño. Ahora a pegarlo en un broche. También lo puedes pegar en una diadema o en una liga. Colócale un poquito de silicón caliente con el broche abierto. Y luego con un pedacito de listón, pásalo por adentro del broche para que quede súper bien pegado. ¿Qué tal? ¿A poco no quedó súper lindo? Bueno, recuerda, tú los colores los escoges dependiendo tu uniforme. Ahora vamos con otro moño. Recorta un rectángulo de papel no muy grande. Y recorta tiras de listón de aproximadamente 20 centímetros. Las tiras tienen que ser de diferentes colores y de diferentes anchos. Yo voy a combinar gris, blanco y rojo. Y los diseños y anchos también son diferentes. Ahora en el pedacito de rectángulo de papel vamos a ir pegándolos por en medio. Coloca silicón caliente y ve pegando primero un listón y luego cruza el siguiente listón, como si fuera una cruz. Y los demás los vas a ir colocando donde no haya listón. Te va a quedar un estilo de asterisco. Ahora vamos a colocar un listón menos ancho que el primero. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero estos los vamos a intercalar. Vamos a pegarlos también por en medio, pero los vas a intercalar entre los anteriores. Este listón es un poquito más delgado que el primero y es de otro color. Y ahora el tercer listón. Este es decorado y transparente. Y hacemos lo mismo. Un asterisco intercalándolos con los anteriores. Ahora voltealo al revés. Coloca un poco de silicón en la orilla del papelito y pega el listón más ancho. Solamente vas a pegar la orillita del listón. Pega todos los listones rojos y también el listón gris. Las dos primeras capas. Ahora lo volvemos a voltear. Vamos a pegar ahora igual, pero en el centro, los listones decorados. Coloca un poco de silicón en el centro y ve pegando nada más las orillitas de cada tira. Recuerda, este es el tercer modelo del listón. Vamos a colocar el listón más delgadito encima, ya que hayas terminado de pegar todo este tercer listón. Ahora encima, coloca una gotita de silicón en el centro y pega el listón más delgado. Y vas a regresar la punta hacia el centro. Así es que coloca otra gotita de silicón y pega las puntitas en el centro. Este diseño quedará como un estilo de flor. Ahora justo en medio vamos a colocarle un botón. Tu botón que sea un poquito grande. Coloca silicón por la parte de atrás y pégalo en el centro. Ahora recorta dos tiras largas de dos colores de listones diferentes. Justo los que usaste para tu moño. Estas van a ir en la parte de atrás. El largo puede ser del tamaño que tú quieras. Estas miden 30 centímetros aproximadamente. ¿Qué tal? ¿A poco no se ven geniales? Este estilo queda perfecto para las coletas. Ahora vamos con un tercer moño. Uno de los extremos del listón, pégalo justo aquí. Tu listón debe de ser ancho. Y ahora agarra el otro extremo del listón y coloca una gotita de silicón exactamente en el mismo lugar. Ahora regresa el listón y coloca de nuevo en medio una gotita de silicón. La segunda capa te debe de quedar más cortita que la primera. Ahora del otro lado hacemos exactamente igual. Coloca una gotita de silicón en medio y lo que sobra recórtalo. Con un pedacito pequeño de otro color de listón pero del mismo ancho vamos a envolver el centro. Así es que es una tira muy pequeñita. Pégala con silicón por la parte de atrás. Este moño lo voy a pegar de lado en una diadema. Pero también lo puedes pegar en un broche. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve súper lindo? Y recuerda combinarlos con tu uniforme. ¡Ay! Y suscríbete a este canal. Sí, suscríbete. Te va a estar avisando cada que suba una idea nueva. Y ya sabes, si quieres saluditos, regáleme un like y comparte. Muchas gracias a todos los que compartieron, están suscritos y además me regalaron el like. Ahí van los saludos. Elizabeth, Brandon, Carla, Sailor, Dana, Marta, Miriam, Evelyn, Ruth, Nube de Color, Camila, Andrewx, Kiara. Gracias. Bye, bye.